Las dos grandes influencias en el pensamiento de la Europa medieval son Platón y Aristóteles. De hecho, la filosofía medieval se puede dividir en dos periodos según cuál de los dos cobra preponderancia. Hasta el siglo XI, la mayor influencia la tiene Platón y los neoplatónicos. Después cobra mayor importancia Aristóteles, cuyas ideas influyen mucho en la escolástica, aunque hay que reconocer que el platonismo siempre tiene un gran peso. Las diferencias entre las dos influencias se ven claramente en una cuestión central de la filosofía medieval, como es la relación entre razón y fe, y en este vídeo lo vamos a ver en el marco de las demostraciones de la existencia de Dios que se formulan en esta época, en concreto, el argumento ontológico y las vías de Santo Tomás. El llamado argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury es el paradigma de la visión platónica de la relación entre razón y fe, que pone totalmente por encima a la fe, siguiendo las palabras de San Agustín, credo ut intelligam, creo para entender, o sea, primero creo y eso me permite comprenderlo todo. San Anselmo, arzobispo de Canterbury, en el siglo XI enuncia el argumento ontológico en su proslogium. Dice, Todo el mundo, hasta el más necio, es capaz de concebir en su mente la idea de que existe un ser mayor y más perfecto que cualquier otro. Pues bien, ese hecho implica que Dios existe, porque si no, no sería perfecto, le faltaría la perfección de existir, así que si lo podemos pensar es que sí que existe. Se nota la influencia platónica en que basa la demostración en una idea. Se trata de una demostración a priori, lo que quiere decir, una demostración que se da antes de la experiencia, sólo con la idea. Conocer el argumento ontológico es importante para entender la filosofía de Descartes, que lo utilizará. Pero ya en la propia época de San Anselmo fue objeto de crítica. El monje Gaunilón ya le contesta lo que se le ocurre a cualquiera al analizarlo, que es, puedes imaginar cualquier cosa y no por eso existe. Pero a esto San Anselmo responde que precisamente Dios no es cualquier cosa, sino que es lo más perfecto. Y es ahí en la máxima perfección donde la existencia misma de la idea implica la existencia real de Dios, porque si no, no sería lo más perfecto. Hume y Kant contestarán a esto ya en el siglo XVIII que el argumento ontológico es incorrecto porque es un falso argumento a priori, porque no es una idea que surja porque sí en la mente, sino que a todos se nos ha inculcado previamente. Y además señalan, existir no añade perfección, puesto que los planos de ideas y realidades son distintos. Precisamente esto mismo lo dice Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Él lo enuncia diciendo que San Anselmo está confundiendo la esencia con la existencia. ¿Y qué es eso de la esencia y la existencia? Pues dos conceptos que añade Santo Tomás a las parejas de acto y potencia y materia y forma que concibió Aristóteles, muy en plan escolástico multiplica conceptos a diestro y siniestro. Porque Santo Tomás ya es representante de la escolástica, de la otra posición medieval de la relación entre razón y fe, que dice que la fe hay que razonarla porque si Dios nos dio la capacidad de razonar, será para que la usemos. Eso sí, si en algún momento la razón no es capaz de justificar la fe, es que estamos razonando mal y tenemos que empezar otra vez. Santo Tomás representa la cúspide de la sabiduría escolástica. Fue doctor en teología por la Universidad de París, lo más de lo más en aquella época. Él, como buen escolástico, se basa más en Aristóteles y busca demostrar la existencia de Dios con argumentos a posteriori, o lo que es lo mismo, argumentos basados en la experiencia, justo al revés que es Anselmo. Y para esto, la idea aristotélica que utiliza es el principio de causalidad que dice que todo efecto tiene una causa. Esta idea fue completada por los escolásticos con un corolario que añade que el efecto no puede ser mayor que la causa, sino que tiene que ser menor o igual. Santo Tomás además divide en propter quid las causas que vemos y cuya cuando sólo ves los efectos y tienes que deducir las causas, que es lo que él va a hacer con la existencia de Dios. Toma cinco efectos y deduce que la causa en todos los casos tiene que ser Dios y por lo tanto Dios existe. Estas son las llamadas cinco vías de Santo Tomás. Cada efecto le lleva a una causa que es un atributo de Dios. Así, la primera vía es el movimiento. Como todo lo que se mueve tiene que ser movido por otro, al final tiene que existir un motor inmóvil, eso que Aristóteles llamaba acto puro, pues aquí es Dios. La segunda es la de la causa. Como cada causa ha de ser igual o mayor que su efecto y no puede haber una infinita cadena de causas, pues al final tiene que haber una causa incausada, que es Dios. La tercera es la del ser necesario, a saber, parte de la existencia de los seres contingentes, que en este caso quiere decir la existencia de los seres que son perfectamente prescindibles y que somos todos nosotros, y deduce que tiene que haber un ser necesario, imprescindible y ese es Dios. La cuarta es la de los grados de perfección. Todos los seres tienen diferentes grados de perfección. Como no se puede llevar esta cadena hasta el infinito, tiene que haber un ser perfectísimo, que claro está, es Dios. La quinta es la teleológica o de la finalidad, que es la única vía que se aparta un poco de ser una versión del principio de causalidad y dice que como todo existe para algo, tiene que existir también una primera inteligencia que dio la finalidad a todo y ese quién va a ser sino Dios. Hay que tener en cuenta que santo Tomás fue dominico en el momento de máximo esplendor y poder de esta orden religiosa, cuando controlaban la definición de la ortodoxia y su defensa, es decir, la santa inquisición, con lo que su argumentario para la demostración de la existencia de Dios se convertirá en piedra angular de esa ortodoxia y cualquier teoría o avance científico que pudiese cuestionar la validez de cualquiera de estas cinco vías pondría a su autor en el terrible peligro de enfrentarse a un juicio que pudiese acabar en su muerte o en su excomunión. Las primeras críticas a esa ortodoxia partirán de los nominalistas en el siglo XIV, pero el sistema sólo caerá precisamente cuando la ciencia avance hasta tal punto que demuestre que la física de Aristóteles a la que santo Tomás ha unido totalmente su razonamiento no es correcta. Pero para que ese proceso se complete habrá que esperar hasta el siglo XVII.